Yeah, 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 yeah Goto de este onírico vaivén, flotando en narcótico aire Plural maya estático para tan estático rey Ausencia de vigilia en el baile Si quieres puedes sentarte en mi cama a esperar mi reacción Si lo haces tienes una afección más peligrosa que la mía Invoca amor feo que sabes que deseo admirar su creación Y deja que disfrute de mi triste... Nizaña, Nizaña... Son mis vacaciones, son mis vacaciones ir al Ivo Son mis vacaciones, son mis vacaciones ir al Ivo Deja que disfrute de mi triste... Duermo hasta que pierdo la razón Cambio datos de la historia Busca ya una escapatoria, búscala, búscala Lleno de lunáticos me haren Pero con nocturno pánico nadie Si quieres puedes quemarme en pijama con la insana intención Deberme tirizando mientras yo conquisto Alejandría A nadie le importa si es pereza o soporta mi imprudita afición Deja que disfrute de mi triste... Nizaña, Nizaña, Nizaña... Son mis vacaciones, son mis vacaciones ir al Ivo Son mis vacaciones, son mis vacaciones sin alimbo Deja que disfrute de mi triste Son mis vacaciones, son mis vacaciones sin alimbo Si quieres puedes sentarte en mi cama a esperar mi reacción Si lo haces tienes una afección, más peligrosa que la mía Invoca a Morfeo que sabes que no se va a mirar su creación Deja que disfrute de mi triste Deja que disfrute de mi triste Deja que disfrute de mi triste